El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial Duarte condenó a dos años de prisión a Manuel Andrés Vargas Ayala, acusado de ultimar de dos estocadas a Manuel Antonio Sánchez, en medio de forcejeo en conflicto por un celular. Primero declara culpable a Manuel Andrés Vargas de homicidio excusable por su vocación, hecho sancionado y previsto en los artículos 321 y 326 en perjuicio de Manuel Antonio Sánchez. El hecho ocurrió el viernes 2 de marzo del año 2018, familiares de los CISO repudiaron la decisión del tribunal, señalando deficiencias en el expediente instrumentado por el Ministerio Público. Yo quiero hacer un llamado al país y a los padres de familia. El problema de nuestra justicia no es los jueces como uno quiere vender. Nosotros tenemos jueces con capacidad. Yo nunca había vivido esta situación que la viví, pero cuando tuve una muchacha con la juventud que estaba hablando y la forma que estaba descubriendo las leyes, el problema está en nuestros fiscales, en lo que es el Ministerio Público que está desfalcado, señor. Yo no estoy de acuerdo con la sentencia, porque no fue un perro que mató y a él le interesaba ese celular, por eso fue que se quedó con él, después que mi hijo le pagó y no quiso devolverle el celular. Entonces, ¿qué le están diciendo al pueblo? Que otra gente joven mate a una gente porque lo que va a durar es dos años preso. Yo nunca había visto eso, que una gente le echan dos años, hasta por una galleta una gente le echan hasta cinco años. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.